Hola a todos mis suscriptores, ¿cómo están? Por aquí subiendo es un video nuevo Este video va un poquito relacionado a los cuidados que debemos de tener cuando estamos trabajando o estamos tocando para nuestras manos o para nuestros dedos y para las dos manos, para la derecha y para la izquierda Yo, en lo personal, les sugiero mucho y creo que este tema, no sé, bueno yo no he visto otros videos en YouTube si hay alguien que haya explicado este tema de las manos o sea, del cuidado que debemos de tener con nuestras manos la verdad que yo he visto muchos músicos de mariachi, de música clásica que nunca se cuidan con sus dedos o sea, es como un cantante, un cantante por ejemplo de música cantante de música profesional, o sea por ejemplo de ópera o un cantante de mariachi profesional o artistas siempre veo que se, bueno más que nada los que son como de ópera se cuidan demasiado su garganta, ¿saben? de un concierto salen cubiertos hasta por acá para que no se faltan sus cuerdas vocales entonces uno como músico de mariachi pues casi nunca te cuida las manos bueno, al menos yo sí me las cuido mucho porque yo sufro mucho de riumas y muchos dolores en las manos en la articulación entonces si no me las cuidara pues no pudiera tocar de por sí no puede uno y todavía sin tener cuidados está peor entonces yo a mis alumnos, a mis amigos, a mis conocidos que tocan violín yo siempre les digo que no se mojen las manos porque eso es la muerte para un músico entonces hay quienes terminan de trabajar, no sé, cinco o seis horas en el mariachi o necesitan tocar un concierto, un recital y se mojan las manos hay quienes son muy cuidadosos, hay quienes no pero la mayoría no se cuidan entonces llegan de trabajar seis horas y se meten a bañar a su casa se bañan y me gente, todo el cuerpo pues bien caliente es como si fuera un tipo carro un carro bien caliente tú échale una cubetada de agua fría para que a lo que le va a pasar al fierro se va a torcer entonces lo mismo son las manos las manos están calientes, las articulaciones tú las metes algo frío pues estás tornando tus manos entonces hay que cuidar mucho yo por ejemplo les recomiendo mucho cuando les duelen, a mí me duelen mucho las manos yo lo que hago cuando me duelen es por ejemplo hacer mucho masaje o sea, termino de tocar por ejemplo, ahorita me duelen mucho esta parte de aquí pero porque pues por el frío yo sufro mucho de muchos dolores en las articulaciones entonces tengo muchos dolores en las manos entonces lo que yo hago por ejemplo cuando salgo así a trabajar tengo un guante después les voy a mostrar es un guante, son normales y nomás le partí o sea, les voy a mostrar después porque hace mucho que ya lo perdí pero lo corté de manera que quedara nada más de aquí para abajo de cubierto y así puedes tocar estilo por ejemplo como hay un guitarrista que se llama Berna o Berna de Santiago o así y él usa estos guantes para el guitarrón para ambas manos para que no se le... entonces yo por ahí de él fue que copié eso y la verdad que pues no tocas igual de justo que con la pura mano pero te sirve mucho como para los que son de un clima muy frío bueno, donde yo vivo hace mucha calor pero tomamos por ejemplo que en tiempos de frío yo soy muy friolento entonces me tengo que poner estos guantes porque si no me empiezan todas las articulaciones entonces les digo que yo tengo mucho cuidado con eso entonces yo les sugiero que se pongan un guante lo corten de aquí y pueden tocar en ambas manos cuando hace frío en lugares que son muy fríos y otros estados que son fríos le ponen eso y pueden tocar a gusto otra cosa es no mojarse las manos no llegar a la casa y bañarse luego luego hay que esperarse hay quienes trabajan todo por ejemplo y dice Mario todo el día 9 y 10 trabajando y llegan al siguiente y se bañan es malísimo para los ojos para todo es malo entonces yo lo que les recomiendo es que tengan mucho cuidado con sus manos no se las mojen cuando van a tocar preferible que se aguanten así un tiempo unos al siguiente día para lavárselas porque hay que cuidar hasta las manos porque las piezas de las riumas las piezas del desgastamiento de las articulaciones y es muy malo entonces cuídense mucho las manos cuídense mucho los que cantan mucho bueno yo si canto pero no creo que tenga una voz privilegiada entonces también me cuido mucho pero yo lo que me cuido mucho son mis manos mis manos si me las cuido bastante porque pues es de lo que vivo es de lo que me mantengo entonces hay que cuidarlas y el cuidado que debe tener uno es eso no mojarte las manos no agarrar cosas frías hielo a veces hay los refrescos que los agarras vas a la tienda y metes la mano cuídense nada más del frío que sus manos estén protegidas cuando el frío sobre todo cuando terminan de tocar en un lugar que esté calientito y luego se van a un lugar que esté frío entonces eso es muy malo entonces siempre llevan sus guantecitos algunos compañeros lo van a decir exagerado pero bueno cada quien cuida su salud pero mientras se sientan bien no hagan caso a lo que digan siempre va a haber charros marros eso sí marros y todo lo que quieras va a haber siempre pero mientras a ti no te perjudique y tú estés bien con tus manos que te valga lo que te digan entonces esa es mi recomendación no se moje las manos tengan mucho cuidado guantecitos protéganse las manos todo lo que tenga que ver con el cuidado de nuestros cuerpos con los que trabajamos hay que cuidarlo mucho es lo que yo hago yo no me mojo las manos hay quienes dicen que con alcohol yo por ejemplo si llego a tocar y me echo alcohol en las manos es peor siento las manos que me duelen más porque como el alcohol te abren los poros entonces pues el frío te entra más todavía con el alcohol entonces el alcohol no es bueno que te lo pongas cuando acabas de tocar porque te abren los poros y pues te entra más el frío lo bueno es cubrirte las manos con un guantecito y se acabó no hay otro remedio más que eso entonces espero que estos consejos les sirvan mucho y voy por ahí estaré subiendo más consejos de ejercicios para el próximo que voy a subir es de que ejercicios son buenos para cuando te duelen las articulaciones de las manos de las manos que ejercicios son buenos hacer para que tus manos tengan se les quita el dolor de lo porriado y sobre todo que tengan unos ejercicios de las manos que son para agarrar más velocidad en los dedos y más fuerza para que no toquen algo se entienda porque no sé a mí a veces que toco algo rápido y nada más no se me entiende entonces trabajando ejercicios de articulación de los dedos te puede ayudar mucho ¿sale? Buenas noches mis amigos de mi canal suscríbanse a mi canal compartan mis videos para que mucha gente me conozca sobre este sobre este medio que es el youtube sobre mis redes sociales en mi facebook síganme también por ahí estoy los acepto con mucho gusto saludos a todos los que me hicieron falta de Colombia Perú Santiago de Chile pues le mando a mi amigo el que tiene por ahí de Santiago de Chile ya sabe quién es un saludo para él para los de Perú Estados Unidos también me siguen mucho en España en otros estados de la república muchas gracias por seguirme ojalá mis videos les sirvan recuerden que lo que yo hago es para gente que les sirve para gente que va empezando en esto a los que les sirva ya profesionales pues también pero igual al que les sirva ver mi video y al que no les sirva pues pasa el siguiente y se acabó saludos para todos buena noche Dios me los bendiga